La categoría de hoy es quince años y mes. ¿Preparados? Pasamos a la categoría de chicos, quince años y más, además también tenemos a Griselda en este grupo, y nos tenemos en la cuarta. Vamos a ver que se intenta escapar a Alder Moreno, su compañero de equipo Daniel Vargas en la segunda. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Mar Buñón, en la cuarta. Griselda Ardiga, abriéndose con los chicos de la categoría de quince años y más en la liga catalana. ¡Venga, vamos! El Rey de Canoas, en donde puede ser que el alcance ya completando la manca de carrera, nos vamos en la cabeza de carrera. Un poco que se ha sido la victoria de Albert Moreno, Daniel Vargas, Mar Buñón, Griselda Ardiga, y completarán la manca de carrera. El Rey de Canoas...